labiales tengo esta paleta que yo derretí labiales y los coloqué aquí para no cargar con todos los labiales y aquí también derretí algunos pero esta me parece que ya tengo los colores aquí y no se ve tan profesional, la sacaré de pronto alguien la puedo utilizar más caserita aquí había colocado que labiales eran pero bueno, creo que es algo más casero así que los regalaré, tengo todos estos labiales que también voy a sacar muchos ahorita estos son todos los labiales que tengo de esta parte y aquí tengo unos nuevos que deseo añadir al kit entonces me va a tocar sacar algunos de estos esto es de la marca Maquiaji, no lo utilizo mucho para ocasiones como especiales, tiene cuatro colores con esto aquí me quedo acá tengo de la marca Caracter un labial morado huele delicioso, delicioso con este también me voy a quedar a pesar de que aquí tengo morados pero aquí el otro otro formato, entonces pues me quedaré con él, esto es de la marca Revlan y es un labial que le compré a una muchacha que maquillaba y bueno, ya tendré dos nudes porque ya acabo de sacar el nude que saqué de mi kit mantengo esto abierto como para mirar que tengo aquí para ir sacando acá tengo un labial naranja de la marca Gauche pero acá tengo otro así que este lo sacaré no lo estoy utilizando, lo voy a regalar este es otro labial que es de uno de estos colores muy parecido creo que también lo voy a sacar la otra cosa es que hay unos labiales aquí que no sé, voy a ver si derrito alguno creo que voy a dejar este para derretir y colocar de pronto acá me gusta porque huele como a menta y miren el color, es un color bonito no creo tenerlo acá también lo voy a guardar para derretir este es un color que tampoco tengo allí así que también lo guardaré aquí este es moradito pues tengo algo muy parecido acá pero no llega a ser el mismo así que también lo dejo creo que esta paleta la voy a sacar chicas es mejor sacar esta paleta porque esta paleta ya ya llevo más de un año con ella y no creo que sea bueno tenerla algunos de estos labiales huelen diferentes voy a olerlos, voy a sacar los que no estos creo que los derretiré y los terminaré colocando aquí estos son unos colores muy bonitos que son más que todos hidratantes creo que se los voy a guardar a mi madre que a ella le gustan así los labiales voy a guardar para regalar específicas personas allá tengo este lindo, muy bonito miren un fucsia precioso que no tengo pero también se queda quedan entonces estos labiales esto es un labial líquido que nunca he usado lo voy a abrir ahora todavía huele bien es como un poco naranjita huele muy bien lo dejo acá estos son de la marca Rimmel son nuevos este color también está lindo este color también está lindo no lo voy a abrir este color y estos son como muy parecidos me parece a mí voy a probar este es de Anastasia lo voy a dejar para el kit es un fucsia súper bello acá y este es de la marca de Balm este también lo compré especialmente para trabajar que color tan bello bellísimo bueno estos se quedan acá esto es lo que se queda esta es la paleta que se va voy a limpiarla y para derretir algunos labiales y colocarlos acá ahora los lápices este fucsia este ya seco se va este rojito está bien este es de la marca Isadora Tengo estos otros este que es un color como bonito es un color como nude pero oscurito perfecto para contorno y tengo estos dos de la marca Mariposa están sellados aún y este es como a ver son como muy parecidos así que creo que me quedaré con uno con este y dejaré ir este bueno y estas son las bases que tengo para trabajar tengo estas bases de maquillaje de Maybelline que me han parecido muy buenas se llaman Super Stay tengo en color Sun Beige Classic Ivory Natural Beige y esta que es más oscura que se llama Classic Beige con más amarillita me las quedo esta es de color este que ya hay que sacarla porque ya se pusieron de una consistencia fea tengo estas de Avon que son en colores bien oscuros este es como amarillita a veces no encuentro como estos tonos y los uso para mezclarlos regularmente yo mezclo bases miren que este es como un marrón como amarillentico y este es un amarillito entonces yo mezclo estas bases con otras bases que ya tengo para no cargar cientos de tarros de base tengo esta que es un color super bonito que es la Revlon Photo Ready tengo este primer de Photo Ready y tengo este otro primer para rostro de L'Oreal estos dos son super buenos también tengo uno de Sephora pero ahorita lo estoy utilizando yo y esto que es el MAC el MAC pero ya está seco entonces me toca sacarlo para comprarme otro y listo con esto me he quedado chicas esto es lo que me quedé de maquillaje en sí allá tengo lo que voy a regalar a ver si alguien lo necesita porque son cosas que están buenas pero ya tengo cosas repetidas estas son las que está para botar porque está expirado aquí saqué unos regalitos que le voy a dar a mi mamá estos tres labiales acá tengo las cosas básicas que son para cuidado de la piel y esas cosas que utilizo acá tengo muchas brochas son brochas que miren tengo todas estas tengo que limpiarlas porque están mal ubicadas aquí está lleno de brochas también aquí está un delantal que a veces uso cuando tengo asistente para que se lo ponga y pues sea más uniformadita este es el que uso yo siempre está así lleno de brochas y pues esas son las cosas que tengo también cuando uso asistente eso sí voy a dejarlo creo que todo no pienso sacar pinceles por ahora aunque tal vez haga un despulgue más adelantito y aquí en este curso tengo muchos labiales nuevos bueno son más que todos estos los voy a comprar más adelante a ver con cuáles me quedo y cuáles se van pero estos son nuevos y son para más adelante como repuestos y están sin usar y aquí hay unos labiales de MAC también son repuestos aquí hay cositas que más adelante voy a tener que sacar porque necesito organizar mejor aquí tengo cuidado para la piel que también tengo que mirar eso me va a acompañar a hacer eso también en estos días y bueno me va a acompañar a organizar estas cositas me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales también me ayudarías si dejas tu dedito de arriba y dejas tu comentario yo por ahorita me despido desándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense de mucho que yo lo sigo esperando aquí en belleza bye kathy chao 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 Gracias.